En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty, mostrino pa' que modele Un perfume bon, ay, que rico huele Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Se compré unos panty, mostrino pa' que modele Un perfume bon, ay, que rico huele Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Ese cuadrita es mío, ya yo tengo los papeles Tres que chingir Tres que chingir Y desplegar Tú no estás Ya sabes Quere sí, L.O.G. Patoya del Rio Batanichand Tres que baba y pe Niki 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 Ay, me estoy mestando a lo nuevo This is the remix Ay, me lookit, this is Em baking ¡Suscríbete al canal!